Estos son los dos sospechosos detenidos por las autoridades en el condado de Forsyth, quienes habrían robado miles de dólares en materiales de construcción en diferentes lugares. Estaba haciendo una operación. Esa operación era dentro de áreas de construcción donde nosotros teníamos muchos robos. Este vocero del Aguacil local dice que hay un tercer sospechoso que huyó en el momento que las autoridades estaban arrestándolos. Llamó a la patrulla de uniforme, también lo llamó a los canines para hacer un perímetro para encontrar a esas personas. Los investigadores le siguieron la pista a los dos sospechosos, dijo Rodríguez, tras una serie de reportes de materiales que se estaban perdiendo en sitios de construcción, tanto de edificios para negocios como de viviendas particulares. Los sospechosos llegaban en un camión alquilado U-Haul durante las noches en el cual se llevaban los materiales. Nosotros sabemos que esos personas son parte de un grupo que estaba robando de otras citas de construcciones aquí en el condado. En el condado de Forsyth, los récords indican que también ya había sido arrestado en el condado de Winnett por robos en tiendas en el 2012 y por estrupo en abril del 2014. Este es Eduardo Rodríguez, de 20 años, quien también fue arrestado por el delito de robo de materiales el martes por la noche. Pero hay un tercer sujeto que buscan y tendrán otros cargos, dice Rodríguez. Las autoridades creen que podría haber más personas involucradas en estos robos. O las personas que están comprando el material para la construcción de techos podrían también enfrentar cargos si es robado. Ahora tienen dos cargos de robo. El DOC tiene cargos de robo. Luis Estrada, Noticiero Telemundo, Atlanta. El DOC tiene cargos de robo.